Al principio de esta emisión le hablaba acerca del hacinamiento en los centros carcelarios. ¿Sabe usted? En la actualidad existen más de 1.221 reclusas en tan solo 56 celdas. El colectivo Artesana presentó un informe sobre el desarrollo de un modelo de auditoría social de la situación de las mujeres privadas de libertad y de las guardias penitenciarias. El estudio incluye 400 penitenciarios, entre los que se encuentran Santa Teresa, el Centro de Orientación Femenina COF, el Centro Penal de Zacapa, Cobán y Puerto Barrios. En total, hasta la fecha, hay 1.300 mujeres privadas de libertad alojadas en 56 celdas de distintas medidas. Uno de los principales objetivos es que las instituciones del Estado asuman la responsabilidad que tienen de atender a esta población. son más de 21 instituciones las que tendrían que estar trabajando de manera conjunta con el sistema penitenciario tanto para la educación, para el trabajo, la rehabilitación, la atención en salud e ir mejorando las condiciones de las mujeres y de sus familias. Por ejemplo, el hacinamiento que sigue siendo una situación que afecta en general tanto a hombres como a mujeres que están dentro de la privación de libertad, más se puede determinar. Para ser utilizados, estamos también observando las condiciones, por ejemplo, de las cuestiones eléctricas, de las instalaciones eléctricas, algunas instalaciones que están deterioradas en cuanto a la infraestructura. Dentro de estos centros penitenciarios existen más de 40 menores de edad, hijos de las mujeres recluidas. En estos centros hay un promedio de 40 niños que están en distintas condiciones dentro de los centros y que necesitan de atención y espacios específicos y de programas para poder ser atendidos. Gracias. Gracias. Gracias.